Buenas buenas para todos, sean bienvenidos a este canal. Antes de arrancar con el video quiero comentarles dos cosas. En primera instancia, mandarle un gran y especial saludo a Bruno Swag. Espero que se diga de esa manera. Que, bueno, alguien muy especial me pidió que le mande un saludo que es seguidor y mira todos los videos de este canal. Así que Bruno, un gran saludo y gracias por seguir este canal. En segunda instancia, quiero comentarles que no olvides suscribirte. Eso me ayuda un montón. Aquí debajo en rojo va a estar apareciendo el botoncito para poder suscribirse. Es gratis, no hay que pagar nada. Y por favor activá la campanita para que YouTube te avise cuando estoy subiendo un nuevo video. Ahora sí, los dejo con el video. Gracias. 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 Gracias.